¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente al canal de Chivis. Hoy vamos a trazar y a confeccionar una falda súper fácil y bonita. Espero que les guste mucho. Una frasecita antes de empezar para relajarnos. Si sabes lo que vales, busca lo que mereces. El principito. ¡Empecemos! Vamos a tomar nuestro papel, nuestro pliego de papel y lo vamos a doblar a la mitad. Vamos a hacer nuestro rectángulo con las siguientes medidas. Para un contorno de cadera de 92 centímetros, vamos a marcar la cuarta parte, que son 23 centímetros. Por un largo de 38 centímetros. Ese va a ser el largo de la falda. La cuarta parte es, el contorno de cadera mide 92 centímetros. Lo vamos a dividir entre 4 y nos da 23 centímetros. Y aquí vamos a trabajar en este rectángulo. Y aquí vamos a marcar el contorno de cintura, que corresponde a 68 centímetros. Vamos a sacar la cuarta parte de 68 centímetros. Y nos da una medida de 17 centímetros. Y marcamos un puntito más 3 centímetros para pinza. Ahora la siguiente medida que vamos a marcar es largo cadera. Las tallas chicas tienen un largo de cadera de 18 centímetros. ¿Cuáles son las tallas chicas? Las tallas chicas corresponden a talla 5, 9, 7 y 28, 30, 32 hasta la 34 todavía puede ser talla chica. Entonces esta línea corresponde a largo cadera. Vamos a tomar nuestro sistema curvo y vamos a darle forma en nuestra línea de cadera. Aquí. Y le damos forma donde marcamos los 3 centímetros también para nuestra pinza. Ahora vamos a formar nuestra pinza. 9 centímetros hacia el frente. Y un centímetro y medio hacia cada lado. De largo nuestra pinza va a medir de 11 a 12 centímetros. Es buena medida. Así. Y vamos a darle forma a nuestra pinza. Nos vamos a largo falda y vamos a salir 3 centímetros porque la vamos a hacer en línea A. Así. Vamos a tomar nuestro sistema. Venimos de la línea de cadera y terminamos en este punto donde salimos los 3 centímetros. Ahora viene el tip. Vamos a subir en esta línea donde salimos 3 centímetros. Un centímetro y medio. Esto es para que no forme pico nuestra falda. Y nos la vamos a llevar con nuestro sistema curvo. Así. Igual. Si no tienen un sistema curvo pues con nuestra manita vamos a ir marcando. Así. Y ya tenemos aquí nuestro trazo de falda. Y este lo vamos a ocupar para trasero. Nos puede servir también para delantero. Pero en el delantero vamos a hacer una transformación. Por eso tenemos que tener los 2 trazos. Vamos a formar esta pinza. Tengo otro video donde hicimos una falda alineada también. En algunos videos pues no formamos la pinza así. Pero mis suscriptores me dicen cómo formar la pinza. Y en este video vamos a hacerlo. Vamos a tomar nuevamente un papel y lo vamos a doblar a la mitad. Vamos a tomar nuestro trazo y lo vamos a dibujar tal y como está. En este punto en el frente, aquí en el centro, vamos a bajar un centímetro. Así. Y nos lo llevamos así ligeramente redondeado. Pueden utilizar su sistema. Y miren, no es mucha la diferencia. Por eso les digo que pueden utilizar solamente con su manita. Lo marcan. Vamos a darle forma a nuestra pinza. Para que ya quede marcada aquí en nuestro trazo. Y pues con más facilidad a la hora de pasarle a la tela. No se deja agarrar esta pinza. Listo. Aquí está ya mi delantero. Y ahorita vamos a hacer la transformación. Chequen muy bien esto. Vamos a hacer una falda que está muy de moda. Que traen la mayoría de las coreanas. Y vamos a hacer una falda estilo coreano. Van a ver qué bonita nos va a quedar. Nos vamos a ir de este lado. Del lado que ustedes quieren que les quede la abierta de su falda. Porque la vamos a abrir del frente. La vamos a abrir del lado izquierdo. Y nos vamos a llevar esta línea. Vamos a escuadrarla y nos la vamos a llevar hasta la parte de abajo. Así. Y aquí vamos a recortar. Van a ver qué bonita va a quedar nuestra falda. Fíjense bien dónde vamos a recortar. Ahí. Y la pinza. Prácticamente vamos a volar. Toda la pinza se va a volar. Y nos va a quedar así. Ya recortadito nuestro trazo delantero. Y ahora sí vamos a pasar a la tela. Y ahí también vamos a cortar la pretina de nuestra falda. Voy a utilizar esta tela imitación piel. Está muy bonita. Y es muy económica. No es nada de caro. No se preocupen. Vamos a colocar así nuestro trazo delantero. Así. Tal como está. Vamos a poner alfileres. Alfileres delgaditos para que no se pique su tela. Tengo mi tela al derecho. Pueden poner al revés. No pasa nada. Vamos a dejar en la parte de la cintura un centímetro para costura. En los costados vamos a dejar un centímetro o un centímetro y medio. En la parte de aquí donde está la abierta vamos a dejar un centímetro para costura. Y en el dobladillo podemos dejar tres centímetros para que nuestro dobladillo se vea bonito. Vamos a marcar así dándole forma que tiene nuestra falda. Aquí pueden dejar un centímetro o uno y medio. La tela estira. Está muy bonita. Entonces vamos a dejar solo un centímetro. Recuerden que siempre que vamos a cortar en línea A, aquí tenemos que doblar. Ahorita tengo tela suficiente acá, entonces no. Primero voy a cortar desde la orilla, así fíjense. Desde la orilla de mi tela. Así y aquí voy a doblar. Como en línea A tenemos que doblar de esta forma porque si no después a la hora de hacer el dobladillo no nos va a checar, va a quedar fruncida. Y vamos a hacer lo mismo en el otro costado de nuestra falda. Doblamos. Y vamos a marcarla por la parte de abajo. Recuerden que puse mi tela. Esta está al derecho, por eso la voy a marcar en el lado del revés. Hoy se me ocurrió cortar al derecho, nunca se me había ocurrido. Pero bueno, ya ven que se puede hacer todo. Ahora vamos a cortar una pieza o aletilla a mi falda que va a doblar hacia adentro porque va a ir abierta de la pinza. Entonces vamos a cortar una pieza aproximadamente de 6 centímetros para que no salga a la hora de coserla o de traerla puesta porque a veces se sale la vista. Está al derecho mi falda. Tiene que estar derecho con derecho la tela. Porque esta tela sí se nota mucho el revés y el derecho. Hay telas que no se nota, entonces pues podemos cortarla como sea. Pero en este caso sí tenemos que cortarla tal y como es. Entonces voy a cortar su aletilla. Lo voy a cortar de 6 centímetros de ancho. De largo tiene que quedar exactamente igual. Fíjense bien, no vayan a cortar su falda. No la quito de aquí para que mostrarles cómo va a ir pegada. Aquí va a ir cosidita y esto va a voltear hacia adentro porque va a ir abierta desde arriba. Y vamos a cortar la pieza de la otra parte de mi falda. Y la ponemos así. Ustedes pueden jugar con su tela para ahorrar tela. Y aquí voy a marcar mis 6 centímetros de ancho. Hasta aquí me llega. Y no voy a cortar mi falda. Ya me estaba asustando. Dije, ay Dios mío, voy a cortar mi falda. Por eso siempre les digo que hagan su muestra en otro tipo de tela primero. Se la prueban, hacen los ajustes. Y ahora sí, a cortar en su tela original. Para que no se me vayan a equivocar. Porque pues yo me he equivocado, no me crean. Voy a doblar nuevamente mi tela. Y voy a colocar mi trazo del trasero. También salió completo, miren. Así. Y vamos a dejar lo mismo que dejamos en el trasero para aumento de costura. Recuerden que aquí vamos a doblar. Doblamos hacia arriba. Y aquí vamos a dejar un centímetro para costura. Al igual que en el delantero. Ahora sí vamos a marcar nuestra pretina. Vamos a hacer una pretina de ancho de 10 centímetros para que no nos quede tan angosta. De 10 centímetros está bien. Miren. Ya con todo y costuras. Y aquí voy a doblar mi cinta a la mitad de 68 centímetros que es la medida de mi cintura. 68 centímetros, la mitad que son 34 centímetros. Más 3 centímetros para costura. Y está dispareja su tela, empareja en la primero. Y así me voy marcando 10 centímetros hasta el otro extremo. Así. Aquí voy a marcar con un piquetito los 3 centímetros que dejé para costura o para el cruce de mi pretina. Aquí marco el centro. Hay que marcar de ambos lados para que no nos dé trabajo a la hora de pegar nuestra pretina. Ambos lados los 3 centímetros para el cruce de mi pretina. Así. Vamos a cortar 2 tiritas porque vamos a introducir una argolla. Fíjense, les voy a mostrar cómo. Vamos a cerrar completamente las tiritas y van a ir así en el frente de nuestra falda. Así. Por eso vamos a cortar 2 tiritas. Estas tiritas las corté de 11 centímetros y medio cada una. Depende el ancho de su argolla. Estas tiritas de ancho tienen 5 centímetros y medio con todo y ya las costuras. Vamos a empezar con nuestro delantero. Vamos a empezar pegando la vista. Vamos a coser. Así. Y vamos a parar 10 centímetros antes de llegar a nuestro dobladillo. Y vamos a hacer lo mismo con la otra parte de nuestra falda. Por eso me gusta dejar siempre el trazo para que no nos confundamos porque ya ven que luego ya no sabemos qué parte es. Aquí pueden pasar a orlear a su máquina orleadora. O bien hacer un dobladillo aquí. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a hacer la pinza. Ahora sí, vamos a coser estas 2 tiritas que cortamos. Y la vamos a cerrar aquí para poder voltear nuestra tira. Y la vamos a voltear con esta aguja. Ya volteadas nuestras tiritas, vamos a ponerle un pespunte todo alrededor. Utilicen una aguja muy delgadita del número 11 para este tipo de tela. Para que no se piquen. Ahora sí, vamos a introducir nuestras tiritas en la argolla y vamos a fijarlas. Muy bien, ya orleé la orilla de la vista de mi falda. Ahora vamos a coser estas tiritas. Yo creo que si prendo la máquina. Así la fijamos o pueden ponerle un alfiler. Y después vamos a coser. Vamos a pasar un pespunte a la vista de nuestra falda. Ya fijadita, empezamos a coser. Así nos va a quedar. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle un pespunte a la vista. Y así les va a quedar la trabita. Ahora vamos a sobrecoser la vista para que no se abra. Ahora vamos a hacerle las pinzas al trasero. Ahora le pasaremos un pespunte a las pinzas. Al derecho para que se vean muy bonitas. Ahora sí, vamos a cerrar los costados. Ahora vamos a pegar la pretina. Nuestra falda tiene que estar al revés para que nuestra pretina vaya a sobrecoser al derecho. Entonces, al revés nuestra falda. Y empezamos a pegar nuestra pretina al revés. Aquí está el piquete de los 3 centímetros que dejamos para el cruce de nuestra pretina. Buscamos los otros 3 centímetros. Y ahí vamos a terminar. No se preocupen si los piquetes no nos coinciden. Pasa que es otro corte de la falda. Entonces no vamos a encontrar que nos coincidan los piquetes. Pero el último sí nos va a coincidir, que es este. Y acomodamos. Esta parte de aquí, del lado izquierdo, la parte más pequeña de nuestra falda, aquí vamos a hacer el cuadro de la pretina. Fíjense, vamos a agarrar así nuestra tela al revés nuestra pretina y vamos a coser en esta parte. Así. Y hacemos esto. Vamos a cortar este pico para poder voltear. Como esta tela es muy elástica, pues aquí le podemos acomodar con nuestras unitas. Así. Este va a ser el extremo del lado izquierdo. Y nos vamos al otro extremo de nuestra pretina. Así. Y aquí sí vamos a coser aquí en la mera orillita. Y aquí hasta abajo. Y vamos a volar esta parte. Y esta parte va a quedar pareja. Así. Aquí es donde cosimos así. Aquí en la mera orillita. Nada más la volteé para que vieran cómo iba a quedar. Y hacemos lo mismo que el otro extremo de nuestra pretina. Cosemos un poquito hacia adentro. volteamos. Volteamos y aquí ya se forma el doblez donde vamos a sobrecoser. Miren. Pueden poner muchos alfileres para que logren sobrecoser bien su pretina de los alfileres de los más delgaditos. Porque esta tela pues sí tiende a picarse. Pero nos vamos a ir muy despacito sobrecosiendo la pretina. Y así nos quedó ya nuestra pretina. Miren. Recuerden que volamos la pinza entonces aquí va a quedar separadito. Vamos a hacer un pespunte a la pretina para que se vea más bonita. Si gustan pueden dejarla así. Pero con su pespunte pues se va a ver más bonita. Ahora vamos con nuestro dobladillo. Vamos a colocar estos ganchos gigantes para enganchar aquí nuestra pretina. Así. Música Música Espero que hayan disfrutado este video y no olviden darme like y compartir y visiten mi página chivishernandez.com Los espero para el próximo video. Bye. Música 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 Música